Echale 5 al piano, peseta de un galón Y venga mi pietita, penedio del salón Bailemos el tapón, la rumba y el danzón Mamá se me arrepunta y verá que el vacilón Ay mamá, ya que te entretenió Ay señorita Ay mamá, que repegada estoy Siento ya morirme de emoción Echale 5 al piano y que siga el vacilón Yo no cambiaba ni por mi puñado Dios Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Y ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quito a mi pobre madre Es que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mi puñado de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Si la muerte me la dan Tus brazos no habrás prisionero más feliz que yo Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma Que jamás le viste su dudar de mí Si por algo me llevara un beso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan Tus brazos no habrás prisionero más feliz que yo En una noche tenebrosa y fría En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba La concinería en un reloj tal vez sería Los aleteos de un sensote que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Pura y quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que allá en su pecho había escondido Del aguijón y una serpiente para herirme El puente roto le llamo yo Chiquitititita, chiquitititita Se cayó el puente Se cayó, se cayó Ay, 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 qué olor Cuando yo supe que eres de que abrazaba Yo en el puente nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas con las verdes arboledas Miro hasta el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andaba Si todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se bajó Así dejaste mi corazón Le echó pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagas tu traición Que te sirvan las otras copitas de mezcal Ahora pasamos con ponernos a llorar Yo he llegado de tierras lejanas Y he venido para demostrar Que aunque pruebe me sobran las ganas Por eso me no me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a momentos me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final la ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final la ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las ganas de mezcal Que sirvan las ganas de mezcal Que sirvan las ganas de mezcal Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! ¡Ay, Chiavela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela, Chiavela, Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Que viva, Zacatecas! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Eres alta y delgadita! ¡Tu hermosura me provoca! ¡Míltate! ¡Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que centurita! No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar cenando No me hagas sufrir Estoy adolorido Adolorido y adolorido Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido Adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Ay, 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 ay Como ando hijo atravesado de lado a lado Ay, 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 ay Ya me despido de mi morena Adolorido del corazón Que en mi mente llevo grabado Que le has jugado una estrella y sí Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias pensando moriré Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias pensando moriré Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una fuerte traición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!